Aquella rosa con el color ya caramelao La rosa del lojitano cuando estamos enamorando Ay, yo quiero esa rosa del sabor de caramelo Es la niña que la niña que no quiero Ay, yo te amo mando un castillo Alto los brazos niña que quieras Se me va marco models de la car이죠 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!